amigos como están llegamos al plazo oeste estamos en morón de morón en morón de morón en morón vamos a ver precios un poco de todo esto no es outlet aviso estos precios shopping primero vamos a tomar algo amiguitos recuerden suscribir dejar un like un comentario así apoyar al canal arranquemos los shopping fantasmas de argentina es temprano no abrieron vamos a tomar algo el unicenter todo abren a las 10 de la mañana supuestamente los domingos la gente suele ir al unicenter la señora me miré dijo este es el payaso de megalodón dijo bueno acá está cerrado de la habana vamos al starbucks hay una starbucks chiquito allá adelante amiguitos allá está el greedy vamos a ver zapatillas ropa o hay que aparece mirá tiran moneda billetes uno de 50 pesos aparece los tiran directamente acá es como la fontana de trevi en italia amigos falta el yate el bandido y cartón lleno estas cuatro cositas seis mil pesos la friolera de bueno seis dólares qué buena campera esta vale 45 mil 50 dólares esta 73 mil unos 90 dólares está muy buena yo tengo una son un poquito duras hay que ablandarle la suela esta vale 66 mil la blanquita y esta super star 85 mil casi 100 dólares esta 43 un poquito menos de 50 dólares con el dólar a 900 bueno amigos vimos un poquito del walker allá está la vida el walker como todos estos van subiendo los precios antes aparecía algo igual lo que no mostramos porque estamos hablando de precios 50 70 100 se iban los precios se iban se iban se iban se iban y bueno se están yendo ya demasiado esto no es aule pero ya acá está muy difícil comprar bueno vamos a mirar otro local abre un local el love 47 47 47 en la vespertina vamos a entrar a la vida a ver que aparece una ramera grande algo este es un short de una tela muy buena con este logo la verdad que el corte es espectacular pero está 30 mil pesos 30 lucas pero te queda pintado el tema que están haciendo 9 cuotas sin interés tiene una palestra por que estas tiras tiene un poco de las tiras que están haciendo 9 cuotas sin interés ya está y ah no no en y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, pasamos por el Adidas Les mostré solo algunas cosillas El tema está que los precios Elevadísimos, 40, 50 60 mil La remera más básica, había algunas en 15 mil Dos o tres talles El tema es que tenía Nueve cuotas con el ICBC Pero Stock muy limitado Todas prendas chicas No tenía nada nuevo La verdad que Muy malo ese Adidas Ojalá mejore Este es el local de Cusilver Miren, acá dice nueva temporada Si las ven bien de cerca Son las mismas que están en la salada Estas en la salada están a 2.000, 2.500 Ahora vamos al Ripcar Esas remeritas, ya se los digo 2.500 en la salada Te compras cuatro La misma, exactamente la misma Las tienen, vamos a ver si las también las tienen acá Y el que Por ejemplo En el Abasto no En el Abasto no tienen cosas truchas Y después tenés el El que estaba en Colón Bueno El Ripcar la verdad que tenía también Cositas viejas Y algunas remeras Tipo la salada En 15.000 pesos Pero bueno Tal vez más adelante hay un Vilabón Vamos al Vilabón Tal vez eso sea acá Porque en el Abasto Si tienen un poquito más No mucho más Pero Un toque más Amiguitos Sigamos Amigos El Vilabón Dicho y hecho Llevamos una remerita 17.000 pesos En tres cuotas Y si querés más cuotas Te hace interés Pero tiene todos los talles Para mí El tema acá está En los talles Muy buena calidad Tenían muchos diseños O sea que Si venís acá Es el Vilabón La movida es el Vilabón En el primer piso Lo mejor El resto por ahora nada Y pasó un muchacho Y nos miró y dijo Este es Megardonnado Videos non-stop Mirá Allá está La propaganda de la ICBC Porque te hacían nueve cuotas Amiguitos Bueno Vamos a abrir Yo tengo que comprar Unos tomates En el Jumbo Es realidad Es la verdad Y Ya me voy Porque Me están esperando Las costillitas de asado Esto es un domingo No hay nadie Es un shopping fantasma Bueno Vamos a ver Que aparece Peluches decía 4.500 pesos Que locura Me acuerdo Cuando valían 700 pesos No hace mucho 73.000 pesos Dólares a 900 Un domingo Quien sabe Que va a pasar mañana Pensé que iba a estar más barata Porque dice último par Y me dice 80 y pico mil Estamos todos locos Más que nada Más que nada Se va a pasar Ah sí Se puede Para la policía Sí Vamos A la policía No 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 Bueno, también está un poco carente de stock este grid, no tiene mucho atalle Está complicado el plazo este, la verdad que no le están trayendo muchas cosas Pero bueno, vamos a comprar unos tomates Al menos el billabón sí, el billabón del primer piso tenía de todo, ese es el mejorcito de acá Se los recomiendo, y después en zapatillas, a veces el walker tiene alguna que otra oferta El play 5 acá ya aparece, en contado 730 mil pesos, mirá vos En dos meses subió 200 mil pesos Después hay otros lugares que la compras más barata En dólar, claro, está más barato Después hay gente que dice, vayan a comprar la Ciudad del Este Primero, me río solo Primero tenés que irte a la Ciudad del Este, pagar un avión Tenés que pagarte un hotel, la comida El viaje a la Ciudad del Este, porque tenés que ir a misiones ¿Sabes lo que es la Ciudad del Este? Como que es base a Irak Es una guerra, todo destruido Y entonces por ahí no te cobra nada en la frontera Es un caos, dejá que la compro acá en cuota que me sale más barato Mirá, 8.50 En el 8.50 En el Vital estaban un poquito más caras, me parece Hubo una promoción, mirá Qué increíble, eh A veces vas al mayorista y te sale más caro que acá Y este es el caro El carro No, el caro Un paquete de fideos 4.000 pesos Claro, es el Barrelia Y un pomodoro 3.300 Esta es la que usan los cocineros de la Los cocineros los famosos La verdurería del Jumbo, es un espectáculo Después tenés que ver los precios Pero la verdad que Es de primera La verdad que Gracias.